¡Hey muy buen youtube! Aquí Sokecomentando, yo os traigo un nuevo episodio de cazando hackers en contra de estrellas Como siempre digo, vuestra droga, vuestra acción de droga semanal Y bueno, para variar, la semana pasada parece que acertamos Al final me voy a volver el mejor investigador del mundo de Overwatch, ¿no? Así que bueno, voy a ir descalando la prueba Ya han metido esto, ¿vale? Quería mencionarlo un poco porque con algunos de vosotros tenéis duda El tema del Prime Account es una beta, ¿vale? También no lo han metido 100% Simplemente para ver cuánta gente se apunta Y consiste en evitar cuentas de Smurf o cuentas de hackers Es decir que, bueno, pues cuando estéis en la main Activáis esto y en teoría, dentro de un tiempo, si lo activan Te pondrá con gente que se ha activado esto también Con lo cual vas a evitar bastantes hackers y bastantes Smurfs, ¿vale? Porque ya sabéis que los Smurfs son gente que realmente tiene otra cuenta, ¿vale? Que es su principal y esa es como su cuenta secundaria de menos nivel Para jugar normalmente con amigos suyos que tienen menos nivel y tal, ¿no? Para jugar solo, para reventar a gente que es peor que ellos Pero bueno, no tiene demasiado sentido Y luego está también el tema de los hackers, ¿no? Así que es una cosa importante que recomiendo que hagáis Si os ha salido el mensajito, que supongo que sí Y bueno, el tema de subiros partida de competitivo Seguramente la semana que viene, a ver si puedo grabar algo Porque tengo que sacar un poco de tiempo Pero igual en la semana que viene, en vez de tener cazando hackers Tenéis una partida de competitivo de counter, ¿vale? Así que ya veréis lo que hago, puede que sí, puede que no Pero que lo sepáis, ¿vale? También lo diré en el mismo vídeo, es en caso de que pase Así que bueno, venga, ya tenemos la prueba aquí A por ella Bueno, pues mira, hoy también empezamos en el mapa de Mirage Como primer esto, vamos a decir como... Primera demo Sale con el AWP Mete un no-scope Si le da a alguien, seguramente le han reportado por esto Pero no, hay un humo, así que ha tirado un no-scope así que enganchaba a alguien Va a pusear con una flash Tira la flash No, de momento va a esperar Y bueno, vamos a ver si efectivamente el señor este tiene wallhack o no A ver, mata al primero saliendo del humo Pero bueno, una baja normal Mata de segundo al flick Está muy centrado con el de arriba No sé si le ha llegado... Ahora sí que le ha visto seguro Pero no sé si le ha llegado a oír o a ver alguna vez Es lo que se me hace raro Que está ahí insistiendo tanto en esa persona Pero bueno, han colocado la bomba en B Y saben... Se saben mutuamente que están por ahí Le va a cuchillar ¡Yeeh! ¡Ay! Te han pillado, te han liado, te ha oído Es que ha saltado ahí, te ha oído Bueno, se vuelve a comprar el AWP O se lo han dropeado, no sé ¡Uy! Ha hecho ahí un bunny No le salen más Así que bueno, humo Sale por el humo Y... ¡Hola! Ha pulsado el humo Y te ha pillado mirando para otro lado A ver, que sale con el AWP 250 Y la puede liar Ahí está Consigue darle la cabeza A ver... ¡Hola! Eh, ha fallado el no-scope Vale Eh... Ayuda de tiro no tiene Lo que tenemos que probar ahora Si lleva algún tipo de... De wallhack o algo Pero... Nada, ayuda de tiro parece que de momento No, los tiros que ha metido con el AWP Y con la PO50 son más ni normales Esa flash... Ahí tú rica Ahí saca la tape ¡Madre mía! Le acaban de follar vivo Han rusheado todos y le han... Le han jodido Le han jodido la asistencia Bueno, venga Vamos a... A seguir con el tema Además creo que han ganado la ronda O al menos han... Han guardado algún arma Porque los CTs tienen una AK Ahí está Falla el tiro Eh... Ahí le ha visto A ver, a ver Mmm... Ha apuntado un par de veces ya La gente en plan exactamente A donde están ellos Pero bueno Puede haber sido casualidad Obviamente Así que vamos a fijarnos muy bien Porque obviamente Como os digo No os lo van a poner tan fácil Como el otro día, ¿vale? Así que bueno Consigue matar a ese Eh... Me gustaría ver eso a cámara lenta Porque no sé si realmente Ha llegado a verle antes de disparar ¿Vale? A través del humo Así que eso seguramente No escope Me gustaría ver eso a cámara lenta Porque puede que sí Que el tío lo lleve Lleve wallhack Y de vez en cuando Se le escape O sea, él no quiere ser opio ¿Vale? Él quiere disimular Pero puede que de vez en cuando Se le vaya un poco Eh... Vale Creo que lleva script de Bunnyhop Me preguntaréis por qué Porque se ha puesto a escribir Y se ha quedado saltando En el sitio, ¿vale? O sea, cuando llevas script de Bunnyhop Al escribir y dar un espacio El espacio es el de saltar Y aunque estés con el texto puesto El muñeco te salta, ¿vale? Así que creo que lleva script de Bunnyhop Habrá que estar atentos, ¿vale? Habrá que estar atentos Porque... Eh... Eso es propio de script, ¿vale? Así que bueno Ronda de pistolas Les toca defender Aunque se ha quedado el icono pillado Este tío me parece interesante, ¿vale? Me parece interesante Porque creo que lleva wallhack Y puede que lleve script Vamos a ver qué tal lo hace De momento no hemos visto hacerle Bunnyhop Más que una vez Que es algo legal Por así decirlo Pero... Puede que lo lleve Y no lo quiera utilizar Y se le ha escapado Ahí al escribir un poco A ver... Me estoy fijando mucho Como está piqueando, ¿vale? Para ver si realmente Lleva wallhack o no Creo que... Creo que sí, ¿vale? Está todo el rato Yendo a por el tío directamente Y esto sí que me parece raro Os preguntaréis ¿Por qué? Porque estaba disparando De la izquierda De la izquierda se ha quedado Se ha ido Él sabía que se ha ido En vez de quedarse esperando Apuntando por si se ha quedado Esperando él Para poder encararle Ha ido directamente a por el otra Por el de corta Así que me está haciendo pensar Bastante este señor Que... Que sí Que creo que lleva wallhack, ¿vale? Así que... Hace como que revisa Pero realmente No te creas tú Que cuela demasiado, ¿vale? Tiene una en corta Se ve que han plantado en B Así que... Me voy a fijar muy bien En cómo piquea, ¿vale? En cómo piquea Vuelta a mirar al tío Un poco a través de la pared Allá al girarse Que no tenía ningún tipo De sentido girarse, ¿vale? Porque no iba a ir a por él Pero bueno Ahí está Consigue la baja ¿Veis cómo está revisando cosas? A ver si va a por él directamente, ¿vale? Él no sea... Él no sea esto, ¿vale? ¿Vale? Apuntará arriba seguramente Y le mata Bueno, está muy tocado A ver Si tiene wallhack No quiere ser muy obvio, ¿vale? Está claro Pero... Ha hecho ya un par de cosas Que no me han gustado demasiado Y lo del script me ha... No sé Me ha dejado un poco loco, ¿vale? Eso de... De que acabo la ronda Te pones a escribir Y empiezas a saltar el muñeco solo, ¿vale? Así que... A ver qué tal Se ha comprado una 1M4 Y ha cogido la tech del suelo Que había... Que había dejado algún enemigo Así que... Bueno, se viene aquí a... Ah Le... Es que la verdad es que... Ya os digo Me parece raro que estuviese tan rusher Antes con una WP rusando Y con pistola Y también el marcador que lleva Tampoco es propio De cómo está jugando este tío Ahí está Consigue una baja Eh... ¿Le ha llegado a ver ese tío? O sea Quiero luego hacer dos repeticiones Porque no sé si realmente Le ha llegado a ver Y le mata a su compañero No sé si realmente Le ha visto pasar O... No sé si le ha dicho alguien O... Creo que no O sea... Eh... Y además... Mira, otra vez, ¿veis? ¿Veis? Está saltando mientras escribe Eh... Yo creo que lleva script de Bunnyhop Por eso, ¿vale? Simplemente por eso Por saltar cuando está escribiendo Bueno, no sé si está escribiendo Obviamente Pero si estás quieto Y saltas en el sitio No tiene ningún tipo de lógica ¿Vale? O sea, es algo ilógico A vuelta a apuntar Otra vez, otra vez La pared a la gente Este tío lleva Yo creo que lleva Walha Luego quiero ver un par de repeticiones ¿Vale? Porque... Eh... Es un poco flusa O sea... Ya lleva unas cuantas ¿Vale? Y es obvio que no quiere ser Muy, muy... Muy cantoso Pero yo creo que sí Vamos a ver cómo lo hace ¿Vale? Se ha comprado una Deagel ¿Han perdido la... La Rodan? ¿La han perdido? Creo que sí Ahí está bien su compañero Está insistiendo Es que está insistiendo muchísimo Cuando hay gente Siempre insiste muchísimo En esperarles No cambia de sitio Ni... Ni revisa otras cosas Se centra siempre En donde están los enemigos Que es una cosa súper extraña ¿Vale? Que sí, que tú estás cubriendo El... El palacio Pero es porque sabes Que está todo el equipo enemigo Ahí encima Tira un humo Ahora va a avanzar Lo que creo que... Mira, ya les da la espalda Sabiendo que pueden estar por ahí Se pone a mirar al suelo ¿Por qué? No sé Bueno, a ver Eh... Tira unos tiros por tirar Recarga Están todos sus compañeros Pero no tiene ningún tipo de lógica esto ¿Vale? No tiene ningún tipo de sentido Eh... Yo creo que lleva a Wallhack Y se está chivando Es imposible que todos los CTs Vayan a... Si todavía no han visto a nadie Es que es impresionante O sea, que puedes haber ido a uno en palacio Pero no sabes que están todos ahí Creo que... Que sí ¿Vale? Creo que sí ¿Veis cómo ayuda de tira? Parece que no lleva A ver... Vale, lo mata Es que ya os digo Insiste muchísimo el tío O sea, es una cosa muy, muy extraña Es imposible que sepas Que están todos ahí ¿Vale? Es imposible Y se han ido todos Se han ido todo el equipo a defender Coge la SG Se echa para atrás 12 segundos Tienen que ir ya Por cojones Y a ver el Prefire A ver el Prefire Ojo con el Prefire Un poquito Un poquito si ha sido Te matan Vale Quiero hacer un par de repeticiones ¿Vale? Quiero hacer un par de repeticiones Porque este tío es bastante sospechoso Yo creo que lleva a Wallhack ¿Vale? Pero quiero hacer un par de repeticiones Así que voy a volver a poner la demo Un poco con diferentes velocidades Vale, chavales Esta ha sido la ronda En la que quiero ver Eso de que ha disparado Una a través del humo Me temida Falla ¿Vale? Este es el que tampoco Me convence demasiado O sea Bueno, le he puesto a cámara lenta Pero Realmente este no es lo que quería ver O sea ¿A mí veis como le ha mirado También un poco atrás de la pared? Vale Esto no es lo que había sospechado yo ¿Vale? Aparte de que la mira atrás de la pared Lo que he sospechado yo Es a partir de aquí Si no me equivoco ¿Vale? Eso lo tienen ahí bastante fichado La pasan por delante Por cierto De su mirilla Y no se ha dado cuenta Vale, ahí lo matan Y lo que quiero ver es yo esto A cámara lenta Si realmente ha visto a este tío No lo ha visto ¿Vale? No lo ha visto Eso es Wallhack No lo ha visto O sea Yo lo estoy viendo Porque tenemos Tenemos el Wallhack nosotros activado ¿Vale? Por así decirlo Pero No lo ha visto O sea Es imposible que lo haya visto No ha Ha hecho ruido Sí que es verdad Pero es que lo ha disparado a través A través del humo directamente A él varios tiros Y luego veis como se esconde rápido Para sacar el AWP Vale Pues esta es una de las repeticiones Que quería ver Que esto me hace pensar Que sí que lleva a Wallhack ¿Vale? Así que bueno Veis como saca la AWP Creo que lo mataba de hecho Va a por él ahora Se ve que tiene una ganada en la mano Como estáis viendo Y ahora va a ir a por él directamente Esto es todo el indicio del mundo De que lleva Wallhack En mi opinión ¿Vale? Así que venga Vamos a ver la siguiente que he sospechado Mira por ejemplo aquí ¿Vale? Por ejemplo aquí Por poner una demo más A eso sí un prefire que flipas Prefire que flipas Y... O sea El primero ha sido un prefire impresionante Y luego ha ido siempre mirando Esto es lo que os he dicho yo antes Sabiendo que ha pasado uno hacia su izquierda Como lleva Wallhack Sabe que se ha pirado Y no se queda esperando Sino que va directamente a por el de corta Estas son otras de las repeticiones Que quería recalcar De por qué lleva Wallhack Así que venga Vamos a por la siguiente Y vale Esta ha sido otra de las repeticiones Que me ha causado bastante No sé Sospecha ¿Vale? A partir Aparte de las anteriores Han tirado ese humo Me parece correcto ¿Vale? Él va a tirar una incendiaria al fondo Y a ver Aquí ¿Vale? Aquí Vamos a poner la cámara lenta Mata a ese Al del humo no lo ha podido ver pasar Porque hay un humo Y le está apuntando directamente a él Lo estáis viendo ¿No? Ahí justo le ha visto el pie Pasando Y le ha apuntado directamente a él Según se estaba moviendo Así que ya han sido varias ¿Vale? Una la suelo consentir Eh... Han sido demasiadas Sin contar algún Coto Prefire que ha hecho Y que ha mirado varias veces A la gente detrás de las paredes ¿Vale? Así que... Mira ¿Veis? Le he vuelto a apuntar detrás de la pared a ese O sea Se le escapa ¿Vale? Él quiere disimularlo Pero se le escapa Se le va la pinza ¿Vale? O sea Eh... Lleva Wallhack Lleva Wallhack Así que venga Vamos al veredicto final ¿Vale? Pues sumando todo lo que hemos ido recopilando Precisión hemos dicho que no Wallhack Yo creo que después de todo lo que os he enseñado Pues creo que no hay demasiada duda ¿Vale? Que sí que el tío lleva Wallhack O sea No se le veía bueno moviéndose Y nada No sé No se notaba que era Smurf Sino que siempre tenía el timing perfecto Apuntando varias veces a la gente tras las paredes Sin querer ¿Vale? Porque cuando llevas Wallhack Lo haces sin querer Y haciendo Bueno es algún que otro prefire Y sobre todo Esos dos humos no me ha gustado absolutamente nada ¿Vale? Apuntar eso directamente al tío Y luego No sé Una cosa muy rara ¿Vale? Eh... Sin llegar a verlo obviamente Eh... Lo del script de Anniehop Se lo voy a marcar Yo creo que algunos votos no se vais a estar de acuerdo Porque no lo ha hecho Anniehop en ningún momento Pero el script lo que hace es que cuando esto se esté escribiendo Si le das al espacio Saltas Que normalmente eso no pasa cuando no llevas hacks Entonces Se lo voy a marcar solo por eso De todos modos ya por esto le van a manejar la cuenta Así que esto es como un adicional Para explicaros el por qué lo hago Y mal comportamiento en teoría no Así que bueno Este es el primer reporte Vamos a por el segundo Venga vamos al lío Eh... Estamos en ronda 13 Así que vamos a ver una ronda de pistolas seguro Vamos a ver que pasa en este segundo caso Ya primero ya hemos cazado a un señor Así que vamos a por el siguiente A ver si realmente este tío lleva algo ¿No? Eh... Vale La forma que tiene de asomar No es que sea demasiado buena Eh... Realmente el tío no parece smurf Ni mucho menos Y... Está apuntando un poco a la nada Hostia Y esa ayuda de tiro que me llevas O sea Ese giro que ha metido de cámara Directamente a la cabeza del mapel ese No... No ha sido muy allá Pero bueno A ver, a ver, a ver Porque ese tiro ha sido muy de ayuda de tiro ¿Eh? No sé si ha sido suerte Pero vamos Va con el fuego en la mano No sabe ni dónde tirarlo realmente ¡Eh! Vale Lo mata No sé No sé No sé No sé No sé No sé Está como mirando O sea El posicionamiento de cruceta que tiene Es muy malo Es muy malo ¿Vale? El tío está todo el rato mirando a la nada O sea No sé qué está mirando exactamente Puede que sea porque eso Porque lleva a Walhack y está mirando a la gente un poco Otra vez la pared En plan sin apuntarle a ellos ¿No? Pero ahora Justamente ahora Que el tío va Toma Encima te la mete El tío va sifteado No ha hecho ningún tipo de ruido Estás todo el rato moviéndote Moviéndote Y justo claro Cuando va a pasar el tío Te quedas esperando ¿No? Y encima has pillado Así que Ojito al lato Porque creo que este tío Lleva cositas Lleva premio Y este lleva premio también Pero porque Es que no entiendo Cómo pone la cruceta Está mirando al suelo O sea Es que está mirando al suelo Fijaos cómo está poniendo la cruceta La está poniendo en la cintura O sea Si pasa alguien por ahí No le vas a dar en la cabeza Le vas a dar en la cintura Tienes que subirla un poco más Para darle en la cabeza No sé en qué rango Estará jugando este tío Pero No es demasiado Bueno Ahí viene uno En la cabeza Vale ¿Qué pasa el siguiente? El siguiente no pasa Porque lo mata su compañero Así que ahora Que no sabe que no hay nadie Es claro Súper normal Pues va a recoger cosas Sin mirar Madre mía Este Ya os digo Este seguramente lleve walha Pero bastante Bastante importante No lo quiere No lo quiere asumir Pero es que mirad Como está Está todo el rato Apuntando al suelo Tío Solo apunta bien Cuando viene gente Y ni eso Tira el fuego Pero mirad ¿Qué está haciendo? O sea ¿Qué está apuntando ahí? No tiene ningún tipo Está como nosotros Como si llevásemos walha O sea Está mirando Tonterías Está mirando el suelo Está mirando la pared Ahí te han pillado No sabías que te iba a asomar Se acaba el humo Puta mala suerte que tiene Que se te acaba el humo A ver Última ronda Del bando CT Luego tiene que atacar Así que veremos Como ataca y todo eso Pero Allá va Va a tirar un humo Vale Y ahora que no viene nadie Va a rusear el humo ¿A que sí? A que lo vas a rusear Sin flash ni nada Claro campeón En la única ronda Que no viene nadie Tiras un humo Y lo ruseas Vale Sí Este creo que lleva Wallhack Vale Más que nada Por el comportamiento Que tiene Y por cómo pone la cruceta No es smooth Ni de broma Pero vamos Este tío Debe ser Plata O no va abajo Realmente Por cómo pone la cruceta Y todo eso Ahí mete Mira justo cuando sale alguien Encima falla el tiro A ver Falla el tiro otra vez Ahí le ha vuelto a ver ¿Qué haces? Mete doble zoom Mientras anda A ver Falla el tiro otra vez Te van a matar Bien Le han matado Menos mal El tío de AIM No anda muy bien Con la WP al menos ¿Eh? Sabes que está detrás de la caja No sé por qué disimulas Y se va Ah pues nada El tío creo que quiere disimular Que no lleva a Walha Pero creo que está cantando Bastante el tema De lo que está haciendo ¿Vale? Plata la bomba Siguiente ronda Se compran las veretas Con las veretas Se suele ver muy bien Si tienes ayuda de tiro Así que esto me gusta Que lo hayas hecho ¿Vale? Va avanzando Saca las veretas Y a ver cómo lo hace A ver cómo lo hace ¿Vale? Ayuda de tiro ¿Vale? Ya está No me tienes que demostrar nada más Lleva ayuda de tiro Lo que me digáis en los comentarios Me da igual La última baja Se le ha quedado la mirilla pillada Tiene AIM block ¿Vale? Lleva AIM block Se le ha quedado la mirilla pillada En el tío Mientras andaba con las veretas Así que Lleva AIM block ¿Vale? Lleva ayuda de tiro Y por cierto Lleva también Walha Creo Mira, mira ¿Veis cómo se le queda la mirilla pillada? Lleva AIM block Así que Bueno, pues sí Este señor lleva chetos Lleva ayuda de tiro Desde un primer momento Cuando he visto lo de M4 Lo he visto bastante bien Pero es que encima Ahora que se le ha comprado las veretas Pues imagínate Tú sabes que son armas Que tienen bastante poca precisión Si disparas muy rápido Y este tío prácticamente No falla balas Con lo malo que es, ¿no? Ahí está tan flaseado Así que ahí sí que no ves Aunque lleves Walha Ahí hay uno Mirad ¿Ves? Mirad Se le queda pillado Incluso a través de las paredes A la gente Así que Lo único que me falta ver Ayuda de tiro Estamos seguros de que lleva Lo único que me queda de ver Es si lleva Walha ¿Vale? En plan algo súper canteo No sé Algo muy muy canteo Como antes Pero Lo que está haciendo simplemente Es si lleva Walha Aprovechar a pusear Y bien así Yo personalmente Creo que lleva Walha Porque cada vez que viene alguien Como que se queda parado Esperando a que pase ¿No? Lo hace todo el rato Y no sé No creo que sea por tema de sonido ¿Vale? Este tío no creo que controle tanto Como para hacer eso Mirad cómo lleva la cruceta O sea Tú cuando juegas al counter La cruceta la sueles llevar A la altura de la cabeza Y donde hay zonas Que puede salirte alguien Y ese tío No hace absolutamente nada de eso Mirad Se le está yendo Se dispara Se le dispara Y se le va la cámara Donde él Este tío lleva un aimlock Pero súper vasto Vale Tira un molotov ¿Veis? Y ha matado a su compañero también Mira Pues sé que ha sido sin querer Pero me da igual Le voy a marcar la última casilla también ¿Vale? Me da absolutamente igual La última casilla Por matar al compañero También se la voy a marcar Si llevas chetos Está prohibido que mates compañeros No puede ser tan malo ¿Vale? De verdad Si te ha cruzado lo siento Pero te voy a marcar También la última casilla A ver Se le ha metido uno en el túnel Como que suda un poco de él Mirad cómo va apuntando al suelo Tío Es que es súper random Le viene uno por arriba Le mata a su compañero Mirad tío Si es que es súper canteo Es súper canteo La ayuda de tiro es muy muy canteo Esto es una de las ayudas de tiro más vastas Que he visto en mucho tiempo Se le queda la mirilla pillada en la gente Todo el rato Mirad, 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 mirad Madre mía Ahí lleva a Wallhack Lleva a Wallhack ¿Vale? En cuanto Estaba todo el rato apuntando a la ventana Y en cuanto el tío se ha sumado por la puerta Ha cambiado rápido la mirilla a la puerta Y la ha matado Lleva a Wallhack también Así que vamos a marcar De la primera, la segunda Y la cuarta Nos falta ver si lleva algún tipo de Bunnyhop Pero parece que no Este tío bastante malo jugando Ya os digo Vale, entra con la flash Mirad, ha hecho una entrada bastante buena en larga No le ha llegado a ver yo creo Le da la cabeza, claro Por supuesto Creo que no ha llegado a ver al de punto Y la dispara a través de la caja Pero bueno, eso nos hace indicar que No es que no va a pasar ni repeticiones esta vez ¿Vale? Directamente le voy a reportar por Wallhack Y por ayuda de tiro Lo de la ayuda de tiro no No hay ninguna discusión Y el Wallhack yo creo que tampoco Pero bueno Hoy tenemos un día completito La gente que estamos viendo es un poco extraña jugando A ver Tiene la bomba ahí Pero mirad como entra O sea, entra apuntando el suelo todo el rato Es una cosa que no me gusta nada A ver Que yo entiendo que los que jugáis vosotros Y seáis platas Tenéis que ir aprendiendo poco a poco Como se juega el counter, ¿no? Pero que este tipo de gente Lleve un 29 a 10 Pues me da a mí que no, ¿no? Y su compañero un 24 Que seguramente también lleve Algún tipo de cheto, ¿vale? Pero bueno Recoge la bomba y se va a meter en A Su compañero es tan corta ¿Vas a tirar un monotov para pasar en serio? Madre mía Que random Y encima lo ha tirado mal, ¿sabes? Lo ha tirado a la nada Le tiran un monotov para cubrirle Se pone a plantar la bomba Para larga Y es que básicamente ya Por la forma de jugar que tiene Es un tío Mira, si mata andando a la gente Si es que le da igual Si le queda la mirilla pillada en la gente Es el aimbot más exagerado Que he visto en mucho tiempo Nosotros ya hemos ido a jugar más exagerado Pues hoy tenemos el aimlock O lo que queráis llamarlo Más exagerado De que hemos visto en mucho tiempo O sea, aimbot Creo que A ver No sé exactamente 100% los términos Aimlock sé que es que la mirilla Se quede pillada en la gente Pero aimbot creo que es A la cabeza, ¿vale? Eso no lo sé seguro 100% Pero bueno, básicamente Para que os hagáis una idea Más o menos de los términos Uno para uno Y con la ayuda de tiro Pues obviamente no tienes ningún problema Para matar a un tío que está tan lejos Así que Eh... Sí, sí, no Y esto por matar al compañero No debería marcarlo Pero sí, me apetece, ¿vale? Porque sí, por matar a un compañero Así que venga A por el último Vale, pues para acabar Parece que vamos a tener de nuevo El mapa de las dos El señor O sea, ostras Una WP de RDR, ¿eh? Cuidado, cuidado No sé por qué apunta A lo que es la iglesia Pero bueno Eh... No es un... A ver si piquea normalmente Piqueas al fondo, no hay Pero bueno, por lo menos Ha conseguido dar a uno Así que este tío No sé si será suya Pero tiene skins Uy, no dispares al compañero Cabrón Bueno, eh... Avanza para larga Eh... Este no vale muy caro tampoco Pero se bustean El tío es un poco trolete Yo creo que está un poco Troleando a los compañeros De vez en cuando Eh... Vale Vamos a ver cómo Cómo lo hace A ver, puede que no sea suyo ¿Vale? La WP que la haya cogido por ahí Pero... Normalmente la gente que tiene skins A ver, que yo no digo que no Que puede ser, ¿vale? Normalmente la gente que tiene skins No es tan subnormal De ponerse chetos Porque te quitan la cuenta Y pierdes todas las skins Igualmente Eh... Se han dado casos De banear a gente Que lleve a WPs Dragon Lores Que valen mil y pico euros Depende como esté el francotirador Pero bueno Eh... Ahí ha visto uno abajo De falla el tiro Ahora... Bueno, es un bot Pero mátalo Es un bot No te va a matar O sea... Estás un poco ahí Tryhard con el bot Asoma, lo matas Y luego te escondes Es un bot No le tires wallbands Eh... Vale Pues su compañero Mata al que estaba en B Arrusa un poquito con la Pro 90 Eh... Viene otro para B Que está en oscuro abajo, creo Lo han matado ya Así que no va más Y queda uno Que está en medio Con una Desert Y que va a caer a la de ya Así que yo creo que No va a ir esto mucho más Creo que va a morir A ver No sé por qué no lo matan Se está yendo a por ellos Totalmente a saquísimo Ahí está Ya lo han matado Así que venga Siguiente ronda Bueno, pues continuamos Esta vez ha venido a la Bomba de B directamente Apunta A ver si viene alguien Un poco al pixel No sé si tiene este tío Tantos reflejos como para apuntar así Pero bueno Ahí viene uno Lo sabe que lo tiene a la izquierda Así que echa un poco para atrás Apunta de nuevo al pixel Tira un arma A ver si mete prefire Porque normalmente con el AWP No se apunta exactamente al pixel Sino que apuntas un poco más a la derecha Para que te dé tiempo ¿Vale? Así que... La forma de apuntar que tiene con el AWP No es que sea de más efectiva Igual es que el tío es Kenny ¿Sabes? Pero yo que sé A ver Mete, mira A ver si viene ese también Doble zoom Es que está apuntando exactamente al pixel O sea, no apunta un poco más al lado Sino que no Directamente ahí Así que... A ver, ahora viene por aquí Apunta de nuevo al pixel Le mata ¿Veis? Es que ha tenido que rectificar la mirilla Ha tenido que moverla un poco para la derecha Es mucho más efectivo Dejar la mirilla puesta a la derecha Y si eso la mueves un poco para la izquierda ¿No? En plan flick Pero bueno Voy a quedar callado A ver si oí algo Mmm... Jeje Están los dos ahí en plan El que se mueva primero muere A ver Es que claro Si va a existir uno de ruido ¿Vale? Ninguno de los dos está haciendo ruido Uno no se mueve y el otro tampoco mucho Es duelo de paciencia ¿Vale? Se movió ¡Hostia! Que hostia le ha soltado la cabeza Jeje Que hostia le ha soltado Vale, pues bueno Pues... Esta ronda ha sido un poco rara Pero vamos Que no ha hecho nada raro el tío Ahora se pone en modo peonza Molaría mucho Molaría que se pusiera en modo peonza Pero bueno A ver Avanza al medio Esta vez sí que va a piquear No hay nadie Nope No hay nadie Vale Se viene para túnel Mete mira Y a esperar Vale Le mata ¿Ha visto una pierna? Es que me parece muy raro Porque el tío está todo el rato Metiendo mira exactamente Ahí bueno Creo que lo ha oído Así que lo mata Está metiendo mira En... Ya veis Eso ha sido un poco de prefire Vale Lo mata Ahí ha sido un poco de prefire Yo creo que eso Lo tendríamos que ver luego En caso de duda Cámara lenta Porque yo creo que No lo ha llegado a ver Como para disparar Así que puede que se le haya escapado Un prefire Si ha metido un prefire Es que lleva wallhack Así que Vamos a seguir con él Está en medio No sé exactamente a qué está mirando No sé qué hace Exactamente Vale Matando a su compañero en medio Se ha quedado Creo que está quieto Porque no está haciendo nada Se está mirando a la nada No está mirando ni al medio Ni está mirando a la izquierda Ni está apuntando un poco arriba suyo Está haciendo la nada Se ha quedado pillado o algo No sé qué le ha pasado al tío Está muerto Ha muerto Vale Y es que el tío Lo tiene muy cerca Y además le va a ir Ahora se mueve Y lo matan Vaya No sé qué le había pasado Que se ha ido un momento o algo Pero ha vuelto Ha vuelto Bueno pues ya estamos por aquí de nuevo El tío se había quedado a FK un momento A FK es quedarse quieto Ahí viene uno Y bueno Lo mata su compañero Así que bueno Ronda de pistolas Ha comprado una tech Si te compras tech No puedes comprarte chaleco Así que va pelo Un humo y una tech Creo Y no sé por qué se mueve así Está jugando con una mano ahora mismo Está jugando con la otra Están haciendo algo Porque no gira la cámara Está solo jugando con una mano No sé exactamente por qué Está haciendo el tonto un poco Están haciendo algo supongo Aparte de jugar Porque la ronda anterior Bueno Hace dos rondas Se ha quedado quieto Al final de la ronda Eh What What ¿Y eso? O sea el tío está quieto Está jugando O sea No sé No sé qué ha pasado ahí Estaba quieto Y de repente ha girado la cámara Y le da la cabeza a ese tío No sé por qué No sé si ha llegado a oírle La cuchilla de su compañero No sé si realmente ha llegado a oírle Vale O sea Es algo No sé Un poco extraño El último está por corta Y le van a intentar acuchillar Sí La cuchilla El tío es sordo ¿Vale? El Dalmatian es sordo O sea están correnteando Dos por detrás suyo A sprint Y no les oye Vale Pues venga A ver qué hace ahora Se compra una que se vuelve a quedar solo O sea en plan quieto No sé Bueno a ver Ya parece que Si decide jugar normal de una vez Por cierto Lleva skins el tío O sea que de llevar chetos Se va a quedar sin skins Posiblemente No es que sea muy caraz Pero es que el tío juega O sea Estamos teniendo unas demos Que yo no lo entiendo O sea Se queda el tío Quita otra vez Viene uno por su espalda Ojo eh A ver Lo matan ¿No? Lo mata él ¿Y el CT qué hace? Que no lo mata No sé qué tiene este tío ¿Vale? No sé qué le pasa O sea Yo le he oído un poco Sí que es verdad Que le he oído un poco Pero No sé O sea está jugando De una forma súper extraña El tío Se queda quieto todo el rato Y siempre que le viene alguien Gira la cámara directamente a él Vale Lo mata Y está apuntando al suelo Lo mata también Es que mira dónde va Está apuntando a la nada CT Creo que se ha puesto ayuda de tiro Porque no está fallando Ninguna bala Y está haciendo todo el rato spray O sea Es que es súper raro el tío Juega muy raro Quiero ver un par de repeticiones luego Como os digo Pero creo que lleva ayuda de tiro Wallhub Posiblemente no Pero Puede que ayuda de tiro Sí Sí Lleva ayuda de tiro Yo creo eh O sea no lleva Wallhub Porque No va apuntando a la gente Antes de que salga ni nada Ni si queda quieto Cuando va a salir alguien Ni nada de eso Creo que lleva ayuda de tiro Sin más Además que lleva un marcador Súper vasto Vale Pero bueno Parece que ya está jugando Creo que lleva ayuda de tiro Vale Creo que lleva ayuda de tiro No sé si trigger bot Trigger bot es que cuando tú Te pones encima de alguien Le Vamos a decir El arma dispara automáticamente Pero Puede que No sé exactamente qué Pero algo lleva Algo lleva vale A ver Se ha quedado el suelo Contra tres Mira veis La de la cabeza otra vez A ver Otra vez Y lleva ayuda de tiro Pero es muy canteo Vale Y lleva ayuda de tiro Segurísimo Se ha vuelto loco Se ha puesto la sensibilidad Al máximo el tío En plan Medio modo peonza ¿Sabes? Ha dado dos giros de ratones Súper rápidos Mira la sensibilidad Que tiene ahora Es imposible No fallar balas con sensibilidad Es muy alta A ver Le viene uno Cabeza aguanta Bueno pues como decía Estamos por aquí Y bueno He visto un par de repeticiones Unas cuantas veces más Para intentar aclarar algo más Os había dicho que iba a pasar Alguna repetición más Pero creo que realmente No hace falta Era para tenerme yo Mis cosas claras Y a ver Puede ser que lleve wallhack No digo que no Pero si lo lleva Lo disimula muy bien Realmente vale O sea No siempre porque alguien Lleve hacks Es lo más típico Que se ve el wallhack Pero en esta ocasión Creo que no Porque cuando iba avanzando A los sitios No se quedaba fijado en la gente Sino que Pues iba a su bola Y luego ya se lo mataba Con su Con la ayuda de tiro Que no se que lleva exactamente Si trigger, bot o aimblock Pero está claro que algo lleva Así que visión no Como os he dicho Algo de esto lleva Porque ha metido unos tiros muy vastos De hecho he vuelto a ver Una repetición con la 5-7 La que está todo el rato Campeando el mismo tío En la caja Con él vale En plan que estaba uno Al otro lado de la caja Y el otro en el otro lado Pues le ha dado con la 5-7 en el pie Y luego en la cabeza automáticamente Así que Algo raro llevaba Y no me he dado cuenta antes Pero me tenía que haber dado cuenta antes Y esto no Y esto tampoco creo Así que Se va a quedar así en mi opinión Este tío me da a mi Que va a perder las skins Ya sabéis que te bloquean la cuenta Y no puedes ni siquiera tocar las skins Así que Este tío es un poco retrasado Por meterse skins En una cuenta con chetos Bueno ya es retrasado Por meterse chetos Pero en general Espero que os haya gustado muchísimo El episodio de hoy Y como siempre Antes de despedir el vídeo Recordad que tenéis Me dicen aquí que descargue otra prueba No, no Ya por ahí vale Ya basta No, no Otra prueba no Así que bueno Como siempre os digo Tenéis en la descripción Mi esposo personal La web de G2A Donde podéis encontrar Además del mercado de skins de counter Juegos de PC Incluido el counter ¿Vale? Y otro tipo de juegos De otra plataforma Como bueno Aparte de Steam, Stauri Y alguna que otra más Pero bueno Luego también tenéis cosas De Xbox Live Y de PSN Así que nada más chavales Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Jadar puesto Me gusta Favoritos Y suscribiros para más Adiós ¡Suscríbete al canal!